Un fuerte aplauso para ellos, por favor, del grupo folclórico Tinebeca, del profesor Ángel Caro. Muy bien. Y la profesora Lucero. Un fuerte aplauso, chicos, que se escuchen. Aplaudiendo al ritmo de la música, estamos en fiesta. Aplaudiendo al ritmo de la música, estamos en fiesta. Aplaudiendo al ritmo. Aplaudiendo al ritmo de la música, estamos en fiesta. Aplaudiendo al ritmo de la música. Aplaudiendo al ritmo de la música.